La Sociedad Juvenil, heraldos del Gran Rey, en su 30 aniversario, presenta el recuerdo de una historia presente. Transcurría el año de 1974, cuando los jóvenes de Colonia La Fe, con un gran deseo de trabajar organizadamente en la obra de Dios, fueron reunidos por el pastor de la iglesia, hermano César García Donavídez, quien los convocó a sesión extraordinaria, donde acordaron organizar una sociedad juvenil. Así, el 14 de julio de 1974, nace la Sociedad Juvenil, heraldos del Gran Rey. La primera mesa directiva quedó integrada por el joven Joaquín Ibarra como presidente, quien al poco tiempo fue sustituido por la joven María de Jesús Vega Briano, como secretario José Treviño Medina, y Felipe Ortega Salazar como tesorero. Desde que fue organizada esta sociedad, 26 jóvenes han presidido las mesas directivas. Del año de 1974 a 1975, Joaquín Ibarra Torres. Del periodo de 1975 a 1976, María de Jesús Vega Briano. Durante el periodo de 1976 a 1978, Ruth Torres Meléndez. Del año de 1978 a 1979, Estela Vega Briano. Elia Carrión García. Del año de 1979 a 1980. En el periodo de 1980 a 1981, Ruth Carrión García. Del año de 1981 a 1982, Jesús Vega Briano. En el año de 1982 a 1983, Salvador Salazar Preciado. José Luis Ortega Esquivel. Del año de 1983 a 1984. Para el periodo del 84 al 85, Adolfo Carrión García. Misael Carrión García. Del año de 1985 a 1986. De 1986 a 1987, por segunda ocasión, José Luis Ortega Esquivel. Durante el periodo de 1987 a 1988, Sergio Tobar Medina. Del año de 1988 a 1989, Susana Carrión García. Blanquiliza Torres Meléndez. Durante el periodo de 1989 a 1990. Para el periodo de 1990 a 1991, Araceli Castillo Moreno. Durante el año de 1991 a 1992, Héctor González Ruiz. En el periodo de 1992 a 1993, Gustavo González Hernández. Juan García Moreno. Del año de 1993 a 1994. De 1994 a 1995, Norbertos y Fuentes de Estrada. Por segunda ocasión, el joven Juan García Moreno. Durante el periodo de 1995 a 1996. Del 96 al 97, Rolando Vega Padilla. Durante el año de 1997 a 1998, Rubén Durán Castañeda. Del año de 1998 a 1999, en su primer periodo, Salomón Charcas González. Omar Loa Vega. Durante el periodo de 1999 al 2000. Del 2000 al 2001, Armando Vázquez Medina. Durante el periodo del 2001 al 2002, Eliud Galván Torres, quien fue sustituido por Salomón Charcas González. Y del 2002 al 2003, por segunda ocasión, Omar Loa Vega. Del año 2003 a la fecha, Armando Castillo Moreno. Treinta años, y muchas experiencias se han vivido. En estos treinta años, han desfilado por esta sociedad, jóvenes que hoy son misioneros, pastores, encargados. Y también jovencitas que luego han sido presidentes de sociedades femeniles o esposas de pastores y misioneros. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Con alabanzas compuestas por jóvenes de esta sociedad, de las cuales presentamos un resumen. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. La sociedad juvenil, Heraldos del Gran Rey, ha realizado siete grabaciones para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Esto es, Señor, lo que quiero pedir Gracias por ver el video 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 que no habrá separación, entre en Dios. Vemos hoy como lo hicimos tantas veces, y disfrutemos del amor que hay en su altar. Yo vivo como Cristo, nunca encontraremos y son hacer y florecer nuestra humanidad. Conocimos al Señor y vivimos juntos las bendiciones que señalas a ti maldad. A toda fe que quieras ver la palabra, a donde vayas, a la fe de mi vida. ¡Gracias! 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 Tendrán nuevas tempestades, pero habrán de terminar, y cuando todo se acabe, tu presencia se verá. Tendrán nuevas tempestades, pero habrán de terminar, y cuando todo se acabe, tu presencia se verá, y cuando todo se acabe, tu presencia se verá. Tendrán nuevas tempestades, pero habrán de terminar, y cuando todo se acabe, tu presencia se verá, y cuando todo se acabe, tu presencia se verá. No de mi capacidad, porque el ángel de Jehová, no me desamparará. No de mi capacidad, porque el ángel de Jehová, no me desamparará. No de mi capacidad, porque el ángel de Jehová, no me desamparará. No de mi capacidad, para poder andar, confiado caminar, pues sé que me custodiar. Y él me dijo, ven, confianza te daré, para que tú me sirvas. No de mi capacidad, porque el ángel de Jehová, no me desamparará. No de mi capacidad, porque el ángel de Jehová, no me desamparará. No de mi capacidad, porque el ángel de Jehová, no me desamparará. No de mi capacidad, porque el ángel de Jehová, no me desamparará. No de mi capacidad, porque el ángel de Jehová, no me desamparará. No de mi capacidad, porque el ángel de Jehová, no me desamparará. la oscuridad y él me dijo brez, confianza te daré para que tú me sirvas si bien entre tracciones con mi Espíritu Santo me ayudaré a vencerlas y no mires atrás pues nada encontrarás de lo que tú buscabas de paso y valenciar y me atraértela para que tú gozaras las lágrimas las lágrimas brotaron brotaron y le dije Señor mira mi condición convive a la batalla la lucha la lucha está ganada la lucha está ganada si bien si bien entre tracciones con mi Espíritu Santo me ayudaré a vencerlas y no mires atrás pues nada encontrarás de lo que tú buscabas de paso y valenciar y me atraértela para que tú gozaras la lucha está ganada la lucha está ganada y me atraerla la lucha está ganada y me atraerla para que tú es Hoy estoy, hoy aquí estoy, otra vez, hoy recuerdo los momentos que pasé. Cuando ayer, en momentos tan difíciles lloré, Señor, siempre me acudí. Otra vez, me he quedado sin palabras, no sé qué decir, solamente te doy gracias, pues por ti, hoy estoy en este día frente a ti. Hoy, Señor, no sé cómo agradecerte el que puedo dar, solamente he venido a suplicar. En el año que hoy empieza, desvitaminar, otra vez, ayúdame. Gracias por ver el video. El ayer, también quiero recordar lo que sentí, pues no todo fue tristeza, también sonreí. Gracias por ver el video. Hoy estoy, hoy estoy, hoy estoy en este día frente a ti. Hoy, Señor, no sé cómo agradecerte el que puedo dar, solamente he venido a suplicar. En el año que hoy empieza, desvitaminar, otra vez, ayúdame. Hoy, Señor, no sé cómo agradecerte el que puedo dar, solamente he venido a suplicar. Hoy, Señor, no sé cuáles, ayúdame. Hoy, Señor, no sé cómo agradecerte el que puedo dar, sino al final. Música Amaré, Señor, más que a mi vida prometo ser de fiel hasta la muerte Eso fue lo que dije muchas veces Tú sabes bien, Señor, que soy sincero No había conocido la tristeza Ni lágrimas aún no habían frotado Un día tú pesaste mi interesa Lo que yo prometí tenía probado Y hoy aquí estoy Ahora sé que mi promesa no quedó Solo en palabras Ahora sé Que fue tu amor Y de noche tú me amas Que mis pasos no extraviaran Si viste no caminar En tus brazos me llevaste ¡Suscríbete al canal! 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 La fortaleza, por ese lindo amor, es que te quiero. Y hoy, aquí estoy, ahora sé que mi promesa no quedó solo en paradas, ahora sé que fue tu amor, día y noche tu velabas, que mis pasos no extraviaran, si mis pies no caminaban, en tus brazos me llevaste, fue tu amor. Y hoy, aquí estoy, y hoy aquí estoy, fue por tu amor. La fortaleza, 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 por tu amor. Ayúdame, por tu amor. Ayúdame a ver tu rostro. Ayúdame, por tu amor. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 No lo tengo yo de mí, todo es por la gracia de Dios, mi Señor. No lo tengo yo de mí, todo es por la gracia de Dios, mi Señor. No lo tengo yo de mí, todo es por la gracia de Dios, mi Señor. No lo tengo yo de mí, todo es por la gracia de Dios, mi Señor. No lo tengo yo de mí, todo es por la gracia de Dios, mi Señor. Por la gracia de Dios, mi Señor. Con tu incomparable amor me diste tu dirección. Para llegar hasta hoy, ya sirvo de cantar. Por la ayuda que diste a mí, apliquí tu corazón. Enhorabuena tu pasión, el año que pasó, mi Señor. Solo tu amor y tu gran poder, son los que me ayudan a vencer, y así seguir caminando hacia ti. Quiero cantar esta canción de victoria frente a ti. Allá. 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 LDL. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!